El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social llevó este viernes la ruta de la salud a la provincia de Sánchez Ramírez con el objetivo de seguir fomentando en la población dominicana estilos de vida saludables a fin de prevenir enfermedades. Los casos de cólera que están apareciendo prácticamente son uno o dos casos, está controlado, estamos vacunando, llevamos 41 mil vacunados y todas aquellas personas todavía tenemos siguiendo vacunados. Haití tiene un brote de casi 32 mil casos de cólera y 600 personas que han fallecido. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos la migración constante y no solamente tenemos cólera en Haití, tenemos dipteria que viene de acá y viene malaria. Rivera reveló que el 65.4% de la población de Sánchez Ramírez sufre de obesidad. De acuerdo a los resultados del estudio medidor sobre obesidad, diabetes e hipertensión realizado por el Ministerio de Salud. Tú detectas un cáncer al inicio y tú puedes matar ese cáncer. Ahora, si tú lo detectaste después que el cáncer está avanzado, el muerto va a ser tú. Si tú eres que vas a morir por el cáncer, entonces por eso la vital importancia de lo que es la medicina preventiva. El senador Ricardo de los Santos agradeció a la población de esta localidad por participar masivamente en las diferentes actividades de la Ruta de la Salud que buscan prevenir y cambiar los indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles. En Cotuí, para Telenoticias, Junior Acosta.